natividad presenta tú y yo conociendo a dios con adreina camargo y luis martínez dos corazones unidos por el amor de dios muy buenas tardes amigos de radio natividad 101.7 fm 95.7 y también a través de nuestro canal de youtube radio natividad sean todos ustedes bienvenidos al programa tú y yo conociendo a dios dos corazones unidos por el amor de dios llegamos a usted bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén compartiendo con ustedes en la parte técnica en la tarde hoy nos acompaña la señora zayda cárdenas bienvenida también señora zayda dios te bendiga y mi esposa andreina camargo y mi esposo luis martínez qué tal toda la comunidad de radio natividad qué bueno poder compartir con ustedes un lunes más a través de la 101.7 fm y 95.7 fm también saludamos a quienes están en la sintonía verdad a través de triple w radio natividad punto com para ustedes un saludo bien grande para toda la comunidad 101.7 fm 95.7 fm y triple w radio natividad se pueden comunicar a través del 0 4 14 7 0 0 15 33 para allí la este nos pueden escribir a través de este número también a través del más 58 4 14 7 0 0 15 33 a través del whatsapp y bueno y así como ellos pues también pueden escribirnos a través de al finalizar la programación el programa dios mediante estará en la página web y luego pueden compartir con nosotros sus comentarios o sus impresiones acerca del programa de hoy bueno el programa de hoy pues primeramente agradecerle al dios de la vida al dios de israel de israel por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí estuvimos ausente durante tres semanas y bueno para la gloria de dios pues estamos de victoria en victoria y continuamos aquí en radio natividad continuamos aquí en nuestro programa tú y yo conociendo a dios y agradecerle a todas las personas que estuvieron pendientes durante todos estos 22 días que también estuvieron allí con nosotros acompañándonos con oración y bueno el señor pues nos da una nueva oportunidad a poder este tener vida poder tener salud poder tener esa energía para poder estar con ustedes y bueno agradecerle de verdad de parte de toda mi familia martínez camargo de nuestros hijos de mi esposa por todas aquellas oraciones que imploraron al padre al rey de reyes por mi salud y por la de nuestra familia hoy estamos contentos celebrando la vida porque el señor cada día pues nos da esa oportunidad de ser diferentes y hoy no es la excepción entonces vamos a aprovechar si usted en este momento pues se encuentra en un centro hospitalario se centra se encuentra también allí en una clínica bueno vamos a darle al señor gracias por lo que nos está pasando gracias por lo que estamos viviendo pero orándole al padre implorándole al padre que haga su voluntad y confiando plenamente en el señor vamos a un corte musical y regresamos en breve no se aparten de nuestra sintonía no se aparten del dial 101.7 FM 95.7 FM y en www.radionatividad.com no se aparten que volvemos enseguida con el programa tú y yo conociendo a Dios con Luis Martínez y Andreina Camargo ya volvemos no se aparten tú y yo conociendo a Dios continuamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira a través de 101.7 95.7 FM y a través de nuestro canal de youtube radionatividad.com el programa de hoy se llama de victoria en victoria y quiero que ustedes pues participen también a través del 0414 7 0 0 15 33 de victoria en victoria cada día es una victoria porque tenemos vida porque podemos escuchar porque podemos ver entonces esa es la victoria que tenemos que darle gracias al señor y es que para para esta primera parte queremos compartir la primera lectura casualmente que tuvimos la oportunidad de escuchar de vivir en la eucaristía que se realizó ayer domingo 20 20 22 22 de agosto de agosto gracias este es tomada del libro de Josué y muy nos llama en cuenta muy en particular sobre el tema de mi familia y yo serviremos al señor nos dice así en aquellos días Josué convocó en sequín a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos a los jueces y a los jefes y a los escribas cuando todos estuvieron en presencia del señor Josué le dijo al pueblo si no les agrada servir al señor digan aquí y ahora a quién van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río eufrates o a los dioses de los amorreos cuyos países ustedes habitan en cuanto a mí toca mi familia y yo serviremos al señor el pueblo respondió lejos de nosotros abandonar al señor para servir a otros dioses porque el señor es nuestro dios él fue quien nos sacó de la esclavitud de egipto él hizo ante nosotros grandes prodigios nos protegió por todo el camino que recorríamos en los pueblos por donde pasábamos así pues también nosotros seremos servidores del señor porque él es nuestro dios palabra de dios te alabamos señor bueno esta primera lectura del día de ayer domingo pues de verdad que nos llena mucho porque dice mi familia y yo serviremos al señor y es que en estos momentos en estos instantes en el cual vivimos la humanidad este pues tenemos que aferrarnos a las cosas de dios buscar de de esa bendición de que el señor nos mire con misericordia y nos dé la oportunidad de nuevamente pues estar con nuestra familia y por eso pues nosotros tenemos que servirle al señor y es que en el en esta parte de la primera lectura que se realizó en el día de ayer nos indica algo fundamental primero él nos dice en cuanto a mí toca yo mi familia y yo serviremos al señor pero también él hace esta siguiente mención no o sea él fue el el pueblo responde que dios fue quien lo sacó de la esclavitud de egipto y a veces esa esclavitud la tenemos nosotros en nuestra propia vida no necesariamente tenemos que trasladarnos a ese egipto si sino es que ya vivimos en el egipto si no tenemos la presencia del señor o si no quiero tener la presencia de dios en mi vida o es que a veces también existe la posibilidad de que quizás yo no tenga o no haya tenido suena mejor no haya tenido la oportunidad de tener ese encuentro personal con dios de tener esa ese momento de decir vale yo no lo no lo conocía como lo conozco ahora o quizás por eso es que tú y yo conocemos a dios o sea quizás yo no le conocía como como no no había tenido la oportunidad de conocerle o de observarle de distinguirle como quizás lo conozco ahora con su fuerza con su poder con su palabra porque cada vez cada cada vez que toco la palabra del señor y cada vez que la leo y me dejo instruir por ella mi vida cambia porque me lleno de esa presencia que el señor me está regalando a través de la palabra y eso me hace más fuerte claro cuando naturalmente cuando mis digamos mis estados de ánimos bajan un poco pues qué bien poder recurrir a una persona que también se encuentre en este caminar para que te haga levantar ese ese ánimo y te dé esta palmadita correspondiente en el brazo y te diga hey mira en la palabra del señor en el libro del profeta isaías nos dice en el versículo 40 capítulo 41 en el versículo 10 nos dice no teman no teman que yo estoy contigo no teman que yo soy tu dios yo mismo te sostengo con mi brazo victorioso no temas no temas que yo estoy contigo y esto pues nos fortalece a nosotros bastante luego de poder pasar por momentos oscuros o un momento así como fuertes pues el señor nos levanta ese ánimo y nos dice no teman que yo estoy con ustedes y es que la fuerza de la palabra de dios pues nos da también esa oportunidad y esa cuestión de que podemos sorprender a los demás también sí porque si yo empiezo a instruirme como dice mi esposa empiezo a buscar de la palabra de dios pues vamos a tener un cambio y ese cambio se va a ver reflejado no solamente en mi familia sino también en la comunidad entonces pues tenemos que ser sorprender vamos a sorprender a nuestros vecinos pero para bien porque como les digo si leemos nos preparamos con las santas escrituras vamos a tener un cambio y ese cambio va a ser de beneficio no solamente para mí sino para todas las personas que están a mi alrededor por eso es que los invitamos todo cada lunes para que ustedes pues también se instruyan a través de la palabra puedan leer puedan este alimentarse alimentarse de de algo tan sabroso como la palabra de dios y que cada día tiene algo diferente para nuestro pensamiento y nosotros en el próximo segmento vamos a compartir el libro de isaías del profeta isaías versículo capítulo 55 completo es una promesa es una promesa que el señor tiene para cada uno de nosotros vayan buscando la biblia el libro de el profeta isaías capítulo 55 vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por radio natividad la emisora católica del tachirá ya regresamos estás en sintonía de tú y yo conociendo a dios continuamos aquí en radio natividad la emisora católica del tachirá en el programa tú y yo conociendo a dios y en este momento pues queremos saludar también a la señora glais escalante el cual pues se comunicó con nosotros dios le bendiga señor glais y de verdad que para nosotros es un placer que usted también nos llame y tenga la oportunidad de comunicarse con nosotros que el señor le dé la fortaleza le dé la energía para continuar siempre con nosotros en radio natividad también por aquí nos llega un mensaje dice bendito y alabado sea el señor porque ya están de regreso en el programa es raquel y luis en sintonía desde pueblo nuevo que dios les bendiga hermanitos gracias ahora sí bendito sea dios gracias por ustedes que bueno pues hacen parte forman parte de este programa y de toda la programación que tiene radio natividad pero nos sentimos agradecidos con ustedes que nos reportan a sintonía nos escriben a través del 0414 700 15 33 en el segmento anterior yo hacía acotación sobre el profeta isaías capítulo 41 verso exactamente 10 y y cuando uno lo va meditando yo agregue porque me pareció bastante coherente agregar el 10 y el 13 profeta del capítulo isaías capítulo 41 verso 10 y 13 así dice no temas pues yo estoy contigo no te angusties no te angusties pues yo soy tu dios yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi brazo victorioso yo el señor tu dios sostengo tu brazo y te digo no temas yo mismo te auxilio palabra de dios te alabamos señor te alabamos señor no temas pues yo estoy contigo en esta tribulación en la que tú estimada oyente que estás en la sintonía de radio natividad de los diferentes medios de nuestro programa tú y yo conociendo a dios conocemos al señor a través del profeta isaías capítulo 41 con el verso 10 y el verso 13 cuánto estamos a veces en nuestras angustias de nuestras tribulaciones o que pasamos por momentos muy oscuros y nos arropa de esa manera impresionante el terror o el miedo que nos arropa de una manera que quizás a veces no vemos ninguna luz y en ese momento el señor nos dice no temas pues yo estoy contigo yo raquel estoy contigo yo luís estoy contigo yo saida estoy contigo yo andreina estoy contigo miguel estoy contigo yo estoy contigo no te angusties no te angusties no te angusties pues yo soy tu dios yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi brazo victorioso amén amén tenemos en este momento una llamada telefónica muy buenas tardes buenas tardes señor luís que hermano luís cómo están muy bien señora minta cómo están dios te bendiga bendiciéndolos a ustedes porque hacen mucha falta y yo estaba extrañando muchísimo que no los había vuelto a ir pero bueno ya ya están con nosotros ya dios los fortaleció ya le dio todo lo que usted necesitaba y lo que andreina también salúdenme a gravielito ya a isaac bueno amén gracias señora minta los niños los niños que los como se dice son el ángel de la guarda para ustedes a toda hora amén 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 gracias señora minta tan linda dios le bendiga y le siga bendiciendo y usted no forma parte de nosotros sino de toda la comunidad porque toda la audiencia también la extraña déjeme decirle y hay muchas personas que se nos acercan y le envían muchos saludos a usted señora minta sí gracias yo lo sé mamá lloro mucho mi vía cruz y se lo sabe que todos los días los santos días de esta vida lo haré hasta que dios me lleve ya llevo como 10 años todos los días haciéndole el santo vía cruz por todos por todos por toda la por mi familia por toda venezuela por toda la humanidad por toda la creación por todos los enfermos por todos los necesitados mamá ese es mi agrado alabarle al señor a través del vía cruz y esa santa pasión que él sufrió por nosotros para que se redimió hasta llegar a la cruz por nosotros y allí murió con esos brazos abiertos abiertos porque nos quiere tener allí abrazándonos señor no bueno mamita linda linda señora minta muchísimas gracias y usted estimado oyente que está en la sintonía de radio natividad confíe plenamente que la señora minta estará también orando por usted por mí por cada uno de nosotros en el santo vía cruz y es que ella realiza normalmente todos los viernes normalmente todos los viernes pero bueno ya si ella manifiesta que lo hace todos los días pues bendito sea dios alabado sea el señor tenemos otro mensaje gracias a la señora minta también por aquí nos llega otro mensaje dice buenas tardes querido luis y andreína que bendición que estén nuevamente con nosotros gracias por su testimonio de fe y predicación papá dios los bendiga a ustedes y a los niños augusto vanessa y nuestra hija nancy desde kinimari ay tan lindos muchísimas gracias que bueno que están en la sintonía felicidades para ustedes y para toda la audiencia de radio natividad que bueno de verdad muchísimas gracias que que emoción sentimos ese calor ese esa armonía pues que existe con la audiencia de radio natividad bendecida tarde y semana para ustedes radio natividad hermanito oración por la familia cacua barrera y bendice el señor con sabiduría salud y espíritu y cuerpo por eso les digo que a través de este mensaje donde nosotros estamos pidiendo pidiendo y clamando y necesitando la presencia del padre celestial en el siguiente segmento contemplamos y vamos a pronunciar la promesa que el señor nos dio pero también queremos decirle a usted no temas no tema no tema pues el señor está contigo no se angustie no se angustie pues el señor es tu dios él te fortalece y él te ayuda él te sostiene con su brazo victorioso no temas él mismo te auxilia bendito y alabado sea el señor y padre celestial que haga que hagas tú tu gloria y tu manifestación con cada uno de nosotros somos simple instrumentos y tú solamente nosotros hacemos lo ordinario y tú haces lo extraordinario ya volvemos en 101.7 fm tú y yo conociendo a dios los necesitados y los pobres buscan agua y no la encuentran su lengua está reseca por la sed pero yo el señor los atenderí yo el dios de israel no los abandonaré por un libro del profeta isaías capítulo 41 verso 17 bueno por aquí nos llega otro mensaje dice buenas tardes a los servidores del señor de rayo natividad especialmente a luis y andreína dios los bendiga gloria a dios a mí gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros de verdad que esto pues nos place y nos da alegría de continuar cuando estos días que estábamos en casa pues también pues el señor lo que nos estaba era como preparando sí para unas nuevas nuevas pruebas unos nuevos momentos también una nueva misión y hay que ver estas cosas como como ello porque si nos angustiamos como dice mi esposa no nos angustiemos porque el señor está con nosotros bueno dice la palabra no yo no lo digo en el profeta isaías capítulo 41 versículo 10 no te angusties no temas yo estoy contigo yo te fortalezco yo te ayudo yo sostengo yo te sostengo con mi brazo victorioso no te angusties o sea no yo no lo digo y nosotros pues podemos ser testimonio de eso también sí así claro como familia pues el señor siempre estuvo con nosotros siempre estuvo en esos momentos difíciles pero también en los momentos de alegría y entonces pues no podemos perder la oportunidad de la bendición del señor son bendiciones mire el señor cada día derrama bendiciones y nosotros pues tenemos la oportunidad tenemos otra llamada tenemos la oportunidad también de de recibirla si queremos pero si también las queremos dejar pasar pues bueno bendito sea dios muy buenas tardes dios bendiga hermanitos como cuál es su nombre jose guerrero de la iglesia santísimo salvador servidor cómo estás señor jose dios te bendiga darle la bienvenida otra vez a ser hermosa emisora como es radio natividad bueno gracias señor jose dios me le bendiga y bueno gracias por comunicarse en este momento con nosotros para nosotros es un placer que usted agarre su teléfono y dedique unos minutos para poder comunicarse con radio natividad aló aló ya bueno gracias señor jose dios le bendiga y bueno este de verdad que gracias a las personas que nos llaman nos escriben y eso pues nosotros nos sentimos a gusto porque el señor nos tiene para otras cosas y de verdad que cada momento pues sabemos que es para ello que cada momento que el señor nos regala es para hacer cosas por ustedes también por todas las personas que lo necesitan por aquellas personas que requieren también esa palmadita como lo comentábamos anteriormente porque porque el señor también es eso no es solamente sufrimiento no el señor también es alegría también es este compartir mira no podemos perder tiempo en otras cosas si no compartimos con nuestra familia con nuestros hijos nuestros hermanos eso también es bueno el señor también nos permite eso para poder disfrutar lo que es la vida y es que no es para nadie es un secreto que a veces el tormento la angustia la desesperación y quizás hace más poder en ti que cualquier sentimiento de anhelo o de esperanza realmente ella como que tiene esa oportunidad de poder crecer de una manera tan rápida y se apodera de los miedos el temor la angustia la congoja o sea realmente es que es fuerte vivirlo pero siempre hay alguien que te levanta y te da la mano y te dice mire lea vamos no 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 léalo con el capítulo 41 del profeta isaías no temas pues yo estoy contigo y uno como que va analizando no te angusties el mismo señor nos está diciendo no te angusties pues yo soy tu dios yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi brazo victorioso wow uno dice interesante o sea todo lo que yo estoy viviendo o todo lo que yo estoy pensando se desvanece completamente y hace hace cautación lo que dice el salmo que por que exactamente que el demonio viene contra ti por siete caminos o por uno perdón por uno pero por siete huirá de ti porque el señor está presente y el señor está contigo el señor siempre te respalda y te apoya entonces esto como que te da fuerzas y te dice nada yo sigo creyéndole al señor y nada para el demonio bueno por aquí nos llega otro mensaje dice buenas tardes los esposos andreína no tenía internet pero siempre los tengo en mis oraciones por la radio nuestra emisora gracias a dios por tenerlos de nuevo luz el luis y andreína miles bendiciones para ustedes y sus niños miles de bendiciones para todos los que trabajan en radio natividad en especial para la señora zaira amén qué bueno lo recibimos y lo compartimos con todos ustedes a través de estas ondas que dios pues nos da la oportunidad de poder compartir este momento con cada uno de ustedes envía también un abrazo dice un sticker que dice recibe el abrazo de jesús bendiciones y bueno y coloca también la divina misericordia haciendo bendiciéndonos y dice gracias a dios por tenerlos de nuevo bendiciones para ustedes y para toda su familia bueno son cosas que nos llenan nos agrada y bueno a continuar con este trabajo de evangelización que el señor nos ha colocado no solamente mi esposa y a mí sino a nuestros hijos también y entonces ustedes también que están allí en sintonía pues bueno vamos a decirle sí al señor vamos como decía el libro de josué mi familia y yo serviremos al señor y de verdad que el señor no te va a abandonar el señor no te va a dejar solo en esos momentos de prueba en esos momentos difíciles y en esos momentos de alegría pues vamos a disfrutarlo quiero compartir con ustedes en el próximo estermento este el libro del profeta isaías capítulo 55 esto pues nos a nosotros como familia nos fortaleció nos dio esa energía durante esos 21 días que estuvimos ausentes y bueno vamos a a tener presente esta esta promesa es una promesa que el señor nos da no solamente a nosotros sino a todo lo que quiera recibirlo entonces pues nosotros queremos compartirlos con ustedes vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por radio natividad la emisora católica del tachirán a esta hora tú y yo conociendo a dios gracias señora saida muchísimas gracias de verdad bueno bendito sea dios y hoy en este momento pues yo le diría luis no y así y yo le diría a cada uno de ustedes señor y casi como dijo pedro en su momento le contestó al señor tomado del evangelio que se pronunció ayer ayer domingo simón pedro le respondió señor a quien iremos tus palabras dan vida eterna señor a quien iremos señor a donde voy si ya ya estoy aquí como me devuelvo no 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 si tú tienes palabras de vida eterna tus palabras tus palabras dan vida eterna queremos por aquí también leer otro mensaje dice dios los bendiga siempre soy la señora senaida de cordero bueno gracias también a senaida que está en sintonía de radio natividad y del programa tú y yo conociendo a dios vamos a en este momento a proclamar también del profeta isaías capítulo 55 del 1 al 13 es una promesa que el señor nos da una alianza eterna y queremos compartirla con ustedes dice todos los que tengan sed vengan a beber agua los que no tengan dinero vengan consigan trigo de balde y coman consigan vino y leche sin pagar nada porque dar dinero a cambio de lo que no es pan porque herdar su salario por algo que no deja satisfecho oíganme bien y comerán buenos alimentos comerán cosas deliciosas vengan a mí pongan atención escúchenme y vivirán yo haré con ustedes una alianza eterna cumpliendo así las promesas que por amor hice a david yo lo puse a él como testigo para las naciones como jefe e instructor de los pueblos tú llamarás a pueblos desconocidos pueblos que no te conocían irán corriendo a ti porque yo tu señor el dios santo de israel te he honrado busquen al señor mientras puedan encontrarlo llámenlo mientras está cerca que el malvado deje su camino y que el perverso deje sus ideas vuélvanse al señor y él tendrán compasión de ustedes vuélvanse a nuestro dios que es generoso para perdonar porque mis ideas no son como la de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya así como el cielo está por encima de la tierra así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de la de ustedes el señor lo afirma así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá sino que empapan la tierra la fecundan y la hacen germinar y produce la semilla para sembrar y el pan para comer así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy ustedes saldrán de allí con alegría volverán a su país con paz al verlos los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán en vez de zarzas crecerán pinos en vez de ortigas crecerán arayanes esto hará glorioso el nombre del señor será una señal eterna indestructible palabra del señor palabra de dios lo te alabamos señor bueno hay que darle gracias también a dios por cada momento por cada instante de verdad que para nosotros fue de gran fortaleza esta promesa que el señor nos hace en este en el profeta isaías capítulo 55 del 1 al 2 al 13 porque es darnos esa oportunidad del señor de que bueno vamos a hacer vamos vamos a salir victoriosos en lo que nos encontremos en este momento si tenemos una situación en familia de nuestra pareja con pues bueno vamos a pedirle al señor si tenemos algún problema con nuestros hijos mayores menores pues entonces vamos a colocárselo al señor porque vamos a salir victoriosos por eso el programa de hoy se llama de victoria en victoria y no solamente victoria para aquellos que en este momento pues están padeciendo alguna enfermedad sino aquel que también está en este momento en esa batalla espiritual dentro de su familia porque se está desintegrando porque tiene problemas porque se está divorciando porque no no tiene problemas con sus hijos entonces bueno vamos a de victoria en victoria vamos a salir avantes de la situación que estamos viviendo en este instante y por ello señor te damos permiso para que entres en nuestra vida y puedas hacer tu obra en cada uno de nosotros te invitamos señor a nuestros hogares mira señor este es mi porche la entrada esta es mi sala aquí es la cocina estas son las habitaciones el área de servicio este es todo lo que comprende donde yo vivo donde yo habito señor te invito a que permanezcas aquí en esta casa con nosotros a que permanezcas con nuestras vidas señor te invitamos a desayunar almorzar cenar te invitamos a que te hagas presente señor porque bien decía el allá el oficial romano no soy digno de que entres en mi casa sin embargo yo te invito señor yo te invito yo te invito a que entres en la mía y permanezcas con nosotros tenemos llamada al aire muy buenas tardes buenas tardes dios les bendice en esta tarde calurosa quería agradecerles por ese gesto y esta gentileza tan maravillosa que el señor hace a ustedes sembrar estas píldoras estas perlas preciosas que el señor nos da a través de su palabra a muchos porque sé que la audiencia que tienen ustedes es bastante yo les hablo de aquí del zambil centro comercial sienta llamó y estoy muy hermosa porque he aprendido mucho a través tanto de su programa que tenía tiempo verdad que no lo hacían y también a través de muchos como los padres el campamento todas esas cosas uno siempre aprende algo nuevo y sé que el señor a través de ustedes edifica a muchos y siempre esa semilla de bondad de generosidad de humildad para hacer a ilustrar a muchos para que siga extendiéndose y hacer así de esta manera una cadena de bendición para el señor amén gloria a dios gloria a dios con quien tuvimos la oportunidad con rebeca ríos rebeca te felicito y bendito sea dios por tu valentía para poder llamar con radio natividad y manifestar tu gloria tu gozoso tu sentimiento a través de en este momento gracias a ustedes bendiciones enorme desde lo alto amén las recibimos y las compartimos con cada uno de ustedes bendito sea dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros amor hemos llegado hoy bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén en los controles la señora zayda cárdenas y detrás de los micrófonos luis martínez productor nacional independiente 26 mil 077 y certificado de locución 48 mil 273 y andreina camargo también respectivamente los números 48 mil 261 y 26 mil 076 para la gloria y honra de dios bueno de victoria en victoria pues vamos a continuar en este momento bueno en nuestra familia en nuestro hogar recordándoles que a las 6 de la tarde tendremos el santo rosario también a las 7 y 30 la santa eucaristía desde nuestra casa oración virgen maría jerusalén para que estén siempre conectados con nosotros y siempre estén en sintonía de la emisora católica del táchira que dios me les bendiga será el próximo lunes a las 4 de la tarde cuando nos vemos y nos escuchamos radio natividad presentó tú y yo conociendo a dios con andreina camargo y luis martínez hasta el próximo lunes